¿Quieres ampliar tu formación sobre las principales disfunciones del suelo pélvico que precisan de un abordaje nutricional para un tratamiento completo y definitivo? En este curso online titulado Aplicación de la nutrición en el tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico aprenderás las disfunciones más habituales del suelo pélvico y en qué mecanismos de acción es imprescindible la aplicación de recomendaciones nutricionales. También profundizarás en la fisiología del sistema digestivo y la microbiota para ser capaz de entender los mecanismos fisiopatológicos en las disfunciones del suelo pélvico. El curso está impartido por Irene Fernández, fisioterapeuta especializada en uroginecología, obstetricia y fisiosexología y David Vargas, fisioterapeuta especializado en psiconeuroinmunología clínica y biología molecular y biomedicina. No lo dudes más y realiza este curso online que tendrás disponible durante 18 meses desde el inicio del curso. Además, tras visualizar todos los capítulos, estudiar los apuntes en formato PDF y aprobar el examen final, obtén el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos.